Y con el Super Rony Lunes transmitiendo en vivo y en directo para todos los amigos Siendo las 5.25 de la mañana Esperemos que sea un excelente día, un día muy bonito, un día muy provechoso Un saludo para todos los que me han puesto me gusta Que han visto los videos anteriores Como dice, como decía mi padre Al que madruga Dios le ayuda Y como a mi me gusta que Dios me ayude Como dijo mi primo Cristian Ortega Me dijo, primo hay un solo Dios Tiene razón, hay un solo Dios Así que Dios me acompaña el día de hoy Y como me dijeron, al que madruga Dios ayuda Siendo las 5.25 de la mañana Voy a buscar los primeros programados Así que que tengamos un excelente lunes Un excelente día Un saludo a todos He fumado menos Ya Igual me regalaron un encendedón Rosado pero me lo regalaron Y dejé de comer chicle Para que me dieran algunos consejillos Por ahí Dejate de comer chicle Comía chicle puro nervioso Así que Como ustedes pueden ver Vamos a dar vuelta un poquito la camarita Para que vean Que es lo que pasa en las calles de San Felipe A esta hora Siendo las 5.25 de la mañana Nadie Como siempre La ciudad La ciudad de San Felipe No el pueblo de San Felipe ¿Cierto? Eh... Vacío Vacío Solamente la gente de la municipalidad Haciendo algún tipo de aseo Nada más que hacer Que tengan un excelente día Un bonito Empezar de semana Así que Nos estamos viendo Y Mucho Éxito Para todos los que están Viendo mi video Ya Nos vemos Hasta más ratito Más ratito vamos a seguir Transmigiendo en Víos ya Vamos a seguir Transmigiendo en Víos A esta hora no hay nadie Viendo Así que Prueben para que Sepan que yo me acuerdo De todos ustedes Un saludo a mi primo Feli Que ojalá le salga todo bien Luego En sus trámites Chao